Sobre mí, pues siempre me cuesta hablar de mí y siempre es complicado uno valorarse o ponerse calificativo. Yo lo único que puedo decir de mí es que, bueno, estoy encantado de la vida, que tengo un negocio muy bonito, que tengo muchas cosas en la mente, que tengo muchos proyectos por desarrollar y mucho que hemos desarrollado estos tiempos atrás y poco más, que me encanta mi trabajo y me encanta meterme en aventuras nuevas e inventar cosas nuevas y en que lo que tengo entre manos todos los días sea un poquito mejor que el día anterior. Pues los principios y los orígenes de la Carboná yo los recuerdo de haber tenido muy poca vergüenza, porque sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de trayectoria profesional, pues nos marcamos mi mojillo en un embolado que se nos vino muy grande. No teníamos absolutamente nada, ninguna relación con la restauración antes que con esto. Fue un proyecto que se nos ofreció, que vino un señor y cuando nos dimos cuenta estaba esto lleno de arbañiles y los recuerdo como eso, como una intromisión en un mundo donde no teníamos, no estamos preparados para entrar. Es más, le copiamos el nombre, la forma con que empezó la Carboná en un restaurante de Sevilla, sin ningún tipo de pudor, tampoco con mala intención, yo pensé que eso era lícito. Y ya te digo, gracias a los clientes, son los que nos han ido marcando la pauta, han tenido mucha paciencia con nosotros. No puedo entender cómo los clientes repetían los orígenes porque yo lo percibo como muy caótico. Eran continuamente fallos y fallos y aprender sobre la marcha. Y bueno, pero bueno, no ha dejado de ser bonito porque aquí estamos. Duro, pero bueno, bonito. Afortunadamente sí, afortunadamente todavía hay muchos sitios que mantienen la línea tradicional de la restauración. Y yo la aprecio, vamos, en unos sitios que yo casi semanalmente tengo que hay un sitio a comer de comida tradicional, el cuchareo, una buena carne, un buen pescado. Y ahora, bueno, también nos tenemos que alegrar porque también la restauración está dando paso hacia adelante, pero ahí es donde está el equilibrio importante, que haya sitios donde se mantenga la tradición, que tiene mucho atractivo, con sitios donde esa tradición la están evolucionando, que tiene también mucho atractivo. Lo importante es saber elegir y saber lo que te pide el cuerpo para un día ir a un sitio, otro día ir a otro. Bueno, pues yo creo que soy de las personas más afortunadas que pueda haber o que yo conozca. Tener a mis hijos aquí a mi lado, una persona con tanta creatividad, con tanta facilidad para, yo le he llegado a decir que de una cáscara de pipa hace una receta, con esa inspiración tan profunda, tan potente y tan bien llevada, o sea que al final los platos están buenos. Tiene mucho talento a la hora de imaginar recetas como a la hora de presentarla. Y bueno, somos un tándem. Es genial en esto, en la cocina, y yo lo que es mi función es quitarle un poquito todo el trabajo sucio de la empresa para que molestara lo menos posible, que se dedique y se centre en lo que es su función y lo que es realmente bueno, que es cocinar y crear platos. No me puedo mojar, aquí hay muchos sitios muy preferidos, muchos amigos que tienen restaurantes y no estaría bien por mi parte de desmarcarme por uno o por otro. En Jerez hay ahora mismo actualmente una gastronomía extraordinaria, tenemos una competencia sana entre un montón de restaurantes, donde todo lo hacen muy bien y no podía decirte por decencia profesional desmarcarme por un solo restaurante. Hay muchos, en Jerez, en sus alrededores, y bueno, ya si salimos de Jerez pues no te puedo contar. Bueno, estuve de cocinero una temporada, yo no sé cómo sobrevivían los clientes, porque como Javi estuvo 10 años, que prácticamente estaba fuera de aquí, yo teníamos un tiempo fuera de Jerez, volvía, aplicaba los conocimientos un poquito y volvía a irse por temporadas muy largas. Entonces ya mi función cada vez está más cercana a la cocina, porque yo considero que la cocina es el alma de un restaurante, pues cada vez estaba más pegado, para que los cocineros que teníamos en este momento nos lo hicieran lo mejor posible y ya empecé a colaborar, ya empecé a ayudar, ya empecé a meterme un poco más y más, hasta que el último cocinero que tuvimos, por problemas familiares, pues se tuvo que ir y me quedé a cargo de la cocina. No lo he pasado peor en mi vida, no lo he pasado en mi vida, porque eso era una falta de conocimiento total, la carta de aquella época era una carta muy fácil, muy cómoda, era una carta que cualquier persona con un poco de talento lo podía hacer, pero yo carecía de ese talento, tenía que improvisar e inventar y la verdad que lo pasaba muy mal, pero bueno, salió adelante. Hombre, yo este, el plato que a mí más, que aquí ha durado años, son las chistorras, las chistorras con oloroso, hemos hecho miles de kilos, es un plato muy fácil de elaborar, pero que es una chistorra, como todos los platos que podemos, en cuanto le echa un poquito de vino de Jerez, se vienen arriba, entonces una chistorra con oloroso, yo me he comido cientos de bocadillos de chistorra con oloroso, con huevo frito, y este plato a mí no se me olvidará, vamos, es un plato clásico y que está en la mente todavía, no sé si lo recuperemos alguna vez, con algún toque moderno, pero bueno, ahí está. Yo la tortilla siempre con cebolla, a mí me gustan las cosas jugositas, sabrosonas, me gustan los sabores potentes y yo creo que la tortilla, la cebolla le aporta a la tortilla un toquecito más de jugosidad y de sabor, sí, sí, sí. Más de radio, me encanta la radio, la tele tengo un par de programas puntuales, que lo veo un par de veces a la semana, pero más de radio, sí, por la mañana siempre escucho radio y a media tarde si puedo, hay un programa que me encanta también y que intento escucharlo. Escucho poca música, no soy una persona que todos los días escuche música, escucho poca, pero si es posible clásica, aunque bueno, hay de todo, o sea, tengo un montón de la música española de los 80, de los 70, de los 90, me encanta, hay intérpretes extranjeros, Martón John, hay un montón de cantantes que me gustan mucho, pero cuando yo digo, ahora voy a escuchar música, prefiero que sea algo clásico. Pues a mí me relaja mucho Neil Dianamon, tiene unas tres o cuatro canciones que son muy, para mí que me relajan, me le confortan mucho y después, no sé, cualquier fragmento de ópera sin conocida y eso, pues sí. Pues ahora está muy de moda la serie y la verdad que es una cosa que no genera, como segunda categoría, segunda división y ahora hay series muy, 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 muy buenas. Yo creo que como medio mundo tengo Netflix y algo de una otra plataforma y veo distintamente serie o película. Yo creo que la única película que he visto varias veces en mi vida es Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, de Winnie Patro y no sé quién más. No sé, esta película para mí, no creo que haya visto una película dos veces y esta la he visto cinco, seis, siete veces, me encanta. Sí, 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 me encanta, sí, 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 tengo rachas que lo leo mucho, mucho, mucho y después me llevo un mes que no leo nada y después lo retomo y así estoy. Yo siempre leo cosas relacionadas con la política, con la transición, hombre, siempre hay alguna novelita cada vez en cuando, pero prefiero que a la vez que lea esté aprendiendo cosas, que no sea leer por leer, sino ya colada que tengo me queda poco tiempo para ir, todo el tiempo que aprovecho aprendiendo, pues siempre viene bien y desde siempre, yo me acuerdo desde muy joven, muy joven, siempre leía cosas relacionadas con la política, con políticos, con eso, la transición me ha gustado siempre mucho, figuras relevantes como Rey, como Adolfo, como Rubalcaba, como, lo estoy leyendo a Pepe Bono, que tiene un libro que está interesante, te enteras de muchas cositas que no nos llegan después al resto de la población y el tipo de línea de libros que me gusta, sí. Me encanta practicar deporte, ahora estoy un poco limitado, por la edad y por las rodillas, pero llevo prácticamente 15 o 20 años, los últimos 15 o 20 años, que a las 6 y un punto de la mañana estoy en el gimnasio, me encanta andar y lo que hago es hacer una horita, hora y media, dos horas de cinta y después si lo puedo acompañar con un poquito de spa, un poquito de sauna y eso, para mí es empezar el día de la forma ideal. No, los animales los siento, pero no me gustan, no hay forma, no veo sentido a tener un perro por tenerlo, no veo sentido a tener un gato por tenerlo, no encuentro ningún tipo de atractivo a… hay animales que me encantan estéticamente, como el caballo, el caballo yo veo que es estéticamente una manavilla y bueno, me llama la atención la forma de vida y de comportarse con los animales, pero no, 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 no me gustan los animales en general. Hombre, yo todo el que me conoce sabe que es de Zara, de Olatune, llevamos yo creo que 38, 39 años veraneando allí, sin faltar ni un solo año, he estado desde dormir en la playa con una manta hasta ahora que tenemos una casa preciosa, vamos a 100 metros de la playa en el mismo pueblo y es mi rincón, mi sitio preferido, allí me encuentro bien, nos conocemos todos, te relaja, además siempre en la calle como en una nube, te preocupa de todo, se te quita todo el malestar que puedas llevar de la empresa y es como si, no sé, en vez de 80 kilómetros volara 2000 y Zara no es un sitio tan diferente que no te desconecta completamente. Pues por culpa, en este caso le echamos las culpas a Zara, no he viajado todo lo que quería, porque siempre decía, ¿dónde voy a estar mejor que en Zara? Ahora eso, la pereza de coger aviones, de no sé qué, y a qué playa me va a gustar más que Zara, voy a estar mejor que en Zara. Ahí a mí me gusta mucho y viajamos mucho a Marruecos, Tanger un par de días y cuando podemos vamos cuatro o cinco veces al año. Entonces, bueno, Estambul me encantaría conocerlo, me gustaría conocer Grecia, aparte de las islas de Grecia. No conozco París, por ejemplo, que yo creo que yo no se puede morir nadie sin conocer París. Vamos, asignatura pendiente de viajes tengo muchas, muchísimas, no sé si me dará tiempo a todos. Pues mi rincón preferido puede ser un mediodía en Zara de los Atunes, en cualquier bar de cualquier amigo, con los que yo me suelo tomar una cervecita todos los mediodías. Esto para mí no tiene precio, no tiene... yo muchas veces comento en medio broma, medio en serio, que Niemann Fiortega está mejor que yo en ese momento, en ese sitio, con esas personas. Pues es una pregunta complicada, porque antes de joven me encantaba la Semana Santa, me encantaban los toros, me encantaba las ferias, la Navidad, y ahora con el tiempo cada vez me gusta menos todo. Las Navidades pues le pierde, con el trabajo pues le pierde un poco la... bueno, el vivirla, porque no la vivimos hace muchos años prácticamente. Es un objetivo que tenemos, que a ver si este año o el que viene cerramos unos días en Semana Santa, perdón, en Navidad para poder disfrutar de la familia, pero ahora mismo no tengo ninguna fiesta que me vuelva realmente loco. Voy a la feria, me gusta un día de feria, solo voy un día. Me gusta la Semana Santa, el ambiente, la música, pero no hay nada que viva yo para que llegue ese momento en el año. Bueno, pues a mí cualquier persona que entienda, que entienda de vino, perdón, sepa de vino y me aporte algún conocimiento sobre el vino, cualquiera de ellas. Ahí en Jerez, afortunadamente, un montón de buenas personas, muy bien preparadas y muy informadas sobre el vino. Y cualquiera, desde el presidente del Consejo de Rurador hasta el último arrumbado de cualquier bodeguita, me encantaría sentarme con él y tener una charla cara a cara y disfrutar de su conocimiento. Bueno, Javier, ¿se sintió cómodo? Muy cómodo. Pensé que iba a ser peor.